Hola chicas, bienvenidas sean todas aquí de nuevo un videito muy especial porque vino a visitarme mi amiga y mi Carolina que todos creo la conocen, es una amiga muy especial que conocí en un curso que tomé hace como un año creo en que el curso fue de Nova y de ahí para acá hemos hecho muy bonita amistad, ella vino a mi casa a visitarme y le puse las uñas, ella me trajo el diseño, creo traté de recrearlo lo mejor posible, creo a ella le gustó estoy utilizando la tinta de Fantasy Nails negra porque iba a ser en diseño enahumado y lo que hago es aplicar dos capas, quedé sorprendida chicas, yo no las tengo, ella trajo su material porque yo no tenía el material para hacerle este tipo de uñas y quedé sorprendida porque secó muy rápido y la verdad muy muy buena, yo no la tengo, la voy a comprar pero si secan muy rápido y puse dos capas como pueden ver y siempre hay que ver muy bien que seque una después de la otra si no hacemos ahí un meriqueteño, hay un cochineo porque nunca secan y la verdad que quedé bien sorprendida porque secaron muy bien aquí lo que procedo es hacer el diseño que vamos a empezar a poner líneas para hacer como cuadricular las uñas pero en unas son grandes, en otras son más chiquitas y después en el meñique y en el gordito aplico en el cumbito para que el diseño haga diferente, con los cinco deditos tratar de que fueran un poco diferentes pero en sí este llevaban el mismo, el mismo, pues el mismo sentido, vamos a ponerle así y después aplico un finish hen, este finish ella también lo trajo, creo que es el de Nova parece que me platicó que era el de Nova y hermosísimas, deja las uñas chicas y me comentó que no se craquela con el esmalte, así que yo no lo tengo tampoco habrá que juntar unos billetitos para podernoslo comprar porque creo que es un poco caro pero pues vale la pena aquí voy a delinear las uñitas en un marco negro como pueden ver chicas, no hay que tener... hay que sabernos apoyar siempre se los he comentado como pueden ver yo siempre aplico mi dedo del anillo lo recargo de otra mano para poder hacer lo que quiero y tener un poco de balance en mi mano y que no me tiemble tanto chicas, de corazón quiero agradecerles a ellas porque vino a visitarme mi hermosa amiga Aimee y mi hermosa amiga Rachel y como este... no sé si sepan pero yo no sé hacer los moñitos estos tan de moda grandes que se usan y mi amiga Rachel me enseñó y aquí aparece como ella lo hace y aquí yo me pondré a practicar porque realmente yo no sabía cómo hacerlo y ella se puso muy amablemente a enseñarme y yo la grabé para ponérselos a ustedes mis chicas y chicos hermosos porque yo sé que ustedes también iban a querer mirar cómo es que ella realizaba este moñito al parecer ella me contó que se hace con un pincel número 8 y con perlas grandes pareciera como si íbamos a aplicar nuestro acrílico en una uña pero lo ponemos en un papel de cera y lo empezamos a aplanar y dejamos un poco que seque y sin que seque totalmente lo doblamos y hacemos este dobladito pero sin permitir que se peguen y así después hacemos un pinchito con el... bueno ya usó el gancho con el que yo levanto las piedras y ella hizo ese como pinchito en la orilla para formar el tipo... un lado del moñito que vamos a utilizar ahí ella ya había hecho uno pueden ver qué hermoso le quedó yo me voy a poner a practicar chicas porque yo tampoco no sabía pero pareciera que es fácil pero no lo es aquí ella está aplicando el otro lado, está haciendo el otro lado del moñito como pueden ver lo dobla sin dejar que las otras orillas se junten para hacer el efecto del moñito posteriormente voy a dar el pinchito y lo pinta con el otro lado para formar el moñito y en la parte del centro es muy curiosita porque en la parte del centro ella hace un lacito y como que lo amarra y queda muy firme queda muy bonito, quedó precioso chicas, quiero agradecerles de corazón por haberme visitado por haberme helado Rachel, por haberme helado grabar y enseñarles a mis chicas y mis chicos cómo se hacen estos moñitos muchísimas gracias, Dios te bendiga Rachel a ti igual mi hermosa Aimee Dios me las bendiga y gracias por venir a su humilde casa y pues así es como quedan los moñitos chicas, después de estos vamos a proseguir con el hermoso diseño que sigue vamos a hacer el 3D después de que ya me hace mi amiga Rachel los moñitos como pueden ver aquí hace el lacito que les cuento ella hace el lacito y lo aplica en medio como para amarrar las dos puntas así y voilà quedó precioso chicas, quiero aprovechar para mandar saluditos en lo que se termina el moñito a nuestra amiga Uñas y Uñas Lindas que me pide un saludito también a Marta Ortiz a Paulina Vázquez García a Talita Cummi a Claudia Domínguez a Cristi Nels a Erika Olivero Melanie Lisset Martínez a Fabi Roma Angelica Nels Quiero mandar saluditos también a Candy Nels a Deli Nels y pues si por ahí se me brinca o me falta una después seguiré mandando saluditos a Hilda Sánchez a Dani Nunes a Marta de Ángel Yere a Solvaca y pues aquí lo único que estoy haciendo mis chicas hermosas estoy haciendo unas pequeñas florecitas 3D que la verdad batallé mucho con ellas porque estaba usando el monómero regular y como ya tenía gel aplicado entonces como que la perla solía expanderse mucho entonces ya después de eso cambié otro líquido secado rápido secaba mejor y pude hacer mejor mi trabajo espero que no les pase a ustedes porque si es muy incómodo la flor no me quedó muy bonita pero hasta que se me ocurrió cambiar el monómero ya me fueron quedando mejor pero no tengo nada más este lo brinco un poco pero solo son petalitos amiguitas este la florecita de en medio es azul los petalitos de abajo son rosas y los de arriba son como anaranjaditos pintándole como amarillo estos acrílicos ella me trajo fueron los de colores pastel de fantasy nails para la 3D son los que usé igual palmoñito este que usó mi amiga también quiero saludar rapidito a Doris Arabia que dice que ojalá algún día la salude también saludos Doris espero estés mirando este video y a Caginete también y a Beren a Bren Yáñez también le mando saludos son comentarios que me dejan en mis videos pasados en donde me pedían saluditos aquí están los saluditos a todas mis chicas hermanas gracias por comentar y aquí pues vamos a terminar con estas como donitas al final son como unas rosas este bueno son tipo rosas son unas flores no sé que son violas hice como en la foto que me trajo mi amiguita se hace la donita como una donita de acrílico con tu mismo pincel en medio vas formando la donita la esperas que se seque bien el acrílico antes de poner la otra perla como pueden ver ahí apliqué la otra perla pero espero que se seque bien la primera antes de aplicar la otra porque si no se van a unir y no vamos a encontrar el efecto de flores que estamos buscando igual en la otra florecita espero que le doy su tiempo a que sequen la otra por eso me brinco a trabajar en la que sigue y así hasta que ya cuando llegue el turno de la rosa de la color rosita pues ya está seca para cuando aplique la siguiente perla espero que a ustedes también les guste este diseño tanto como le gustó a ella les cuento que ella me trajo todos los materiales como bisutería acrílicos la tinta la tinta que usé al principio transparente para dar el efecto ahumado ella me trajo todo para que yo trabajara en sus uñitas le quedaron la verdad le quedaron muy bonitas ella se fue muy feliz con ellas chicas también quiero aprovechar para darle la bienvenida a todas las nuevas personitas y chicas y chicos personitas hermosas que se están suscribiendo a mi canal sean todos bienvenidos gracias por estar aquí conmigo aquí vamos a hacer una florecita muy sencilla de tres pétalos pero de doble pétalo igual yo no es que yo ya haya hecho antes esto chicas es la primera vez que yo hacía esta tercera dimensión pero con acrílico pero yo legué sobre la foto que ella me trajo como en videos anteriores les he comentado me gusta mucho inspirarme en fotografías de alguien más y trato de recrear lo mejor que puedo y a esto es lo que yo mire en la fotito y trate de hacerlo muy parecido si gustan seguirme en mis redes sociales busquenme en facebook como carolina aguirre la foto del facebook es muy parecida a la foto que tengo aquí en mi perfil de youtube ahí les estaré poniendo la foto del diseño real vamos a ponerle o el diseño original en el que yo quise recrear y este para que miren la similitud entre uno y el otro no son exactos pero traté de hacerlo claro tiene uno que otro cambio pero casi se miran idénticas esa gemita que ella me trajo está hermosa 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 preciosa brilla millones brilla desde lejos es una preciosura esa joyita me platicó que la compró en una tienda allá por los ángeles donde ella vive si gustan todas las chicas que la conocen vayan a preguntarle donde la compró para que ustedes la consigan está hermosa la joyita aquí lo único que voy a aplicar son cristales y este de diferentes colores por ejemplo estaban aurora boreal y un opalo blanco y los aplico en forma de no en línea recta sino como en forma este pareja o sea sin llevar un orden solo los aplique así como si estuvieran chuequitos y me gustó mucho el resultado así estaba más o menos la foto original y pues como el dedito gordito en la foto original no se miraba pues aquí decidí poner ese swarovski grande que yo tenía aquí en mi casa con otros diferentes alrededor formándonos formando cualquier figura solo un pequeño detalle para que no se quedara ese dedito pelón pues chicas espero que les y que hayan llegado hasta el final quiero mandarle bendiciones a todos por estar aquí conmigo saludos se cuidan mucho nos miramos pronto adiós al final una fotito mía chicas con ella y con mi lailita y conmigo a chicas y conmigo Gracias.